va que está bien rica buena está nada más que salió esa gran barba uno puzunga ya le probaron un poquito a la nai no había al fin y que no hicieron pues todavía le falta para moler ay dios que poquito molieron dos 80 mata madruga hace lo que traes tú a ver para que haga chilate bien bien un poquito no tiene harina hagamos un poquito después que eche la tortilla yo tengo batido allá en la refri todavía bien duro es que está chelito el dulce mire como está de chelito a ver nene ay qué lindo mira a ver Nayeli no Nayeli no me le ha hecho no, no, no no, no 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 tenía coladora allí pedido ahorita voy a amasar la masita la masa no sale como la del molino miren sale diferente aquí está bien amasada pero está un poco hueste no, como la del molino motor pero está bien para moler voy a moler la amistad primero que parecen hermosa oye oye como está la masita la masita corre con un beso son profesionales tienen son profesionales son muy trabajados en el cubial en el mo y el chaleco que lo hiciste el otro lado un chaleco y los dos andan de verde dos y el medio ambiente que trabajan los tapabuecos ah si los tapabuecos son no, que cuando no está trabajando está trabajando que tomas de las cosas en serio se parece hermosa vamos a hacer tortillas los tapabuecos coman quiero saber más de ti y alexia también escogió otra fija y no basta ¿Vas a ocupar agua? ¿Cómo estás? Aaaaaaaaaaaaaa Y Borbito no lo has entiado? ¿If fueron? ¿Fal trapiche usted? No, es que estaba conmigando ¿No? ¡Gracias! 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 ¿Quién inventaría lo de las moliendas, mamá Juana? ¡Los niños! ¿Vieras eso? ¡Sí! ¡Los niños! ¡Mirale, ahí llega la vida! ¡No se ocupa el mezcal! ¡Ves! ¡Ves acá! ¡Ves acá! ¡Ves acá! ¡Ves acá! ¡Ves acá! ¡Liñito! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Mira, siempre mato! ¡Ya te agarra lo peguen! ¡Si! ¡Ya te agarra lo peguen! ¡Mira la voy a seguir! ¿Si va co ando, mamá? No te ganes que ya... ¡Vos fue a las motos por día, mamá! No solo las familias, estoy acá las mamás van tratando la semilla y aquí sigo con mis tortillas si no les soplan las tortillas siga practicando si no les soportes ¿Pirulín? ¡Bete! ¡Bete, Nerte! ¡Ay, no me toque! ¡Ay, no me toque! ¡No me toque! ¡Bete, no! ¡Ale, no! ¡Astere, no! Miren las cebollis vengan las cebollitas manacos los pílmenos tienen hermosa no capabilities los esparlos las sub君width crées y ellos ¿Quién dijo eso? Así van las tortillas Así van las tortillas La criada Rosa me está ayudando a hacer tortillas también Gracias te cemento el vaso va la cabeza con la pala va la cabeza con la pala vamos a ver la onda, esa mía vamos a ver la onda, esa mía vamos a ver la bote usted son buenas son ricas la tajita echala niño ricajón no tiene sabor dice bien ricajón a mí también ¿sabe que los por ejemplo bien chido los quedó a mí ahora buscar piedras viste papá ahorita gracias parecen ajo parecen ajos bien rica dijo mamá Juana que era como comer papas oye aquí vamos la obra que estos están haciendo el fobial se ha venido para la casa y usted la van a encoviar y el don ¿quién es la don? mejor quedan un poquito allá que fuera de maje más grueso o verás allá para la de maje ajá pero mamá y seguimos con la chachona están buenas están buenísimas están buenas y la gran obra de arte va pues a la mezcla ¿Qué pasa?